FM 89.1 Radio Universidad La hermana Ana María Donato y la tenemos en línea. Ana María, ¿cómo le va? Buen día. José, Luz, Jorge y Walter la saludan. ¿Cómo va? Buenos días, mucho gusto. Encantada. Gracias por atendernos. Sé que tiene poco tiempo, pero queríamos conocer un poco la sensación que tuvo ayer, ¿no? Después de todo lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue un encuentro muy hermoso, muy profundo, muy sentido. Como dijo Cristina, nos convocó porque ella sintió que Dios y la Virgen la salvaron, la cuidaron y quería compartirlo con nosotros, con nosotras. Estuvieron los curas y un grupo de hermanas que trabajamos en barrios. Fue muy bello. Pudimos reflexionar mucho, expresarle. Los curas le expresaron con mucha claridad la situación que se vive, que ella lo sabe, ella. Pero bueno, era necesario ponerlo en evidencia una vez más. Al final pude hablar en nombre de las hermanas y hacerle llegar el cariño de la gente, por supuesto, el respeto. Y el deseo de que se cuide, se cuide mucho porque la necesitamos y la gente la necesita sobre todo, los más pobres. Yo me quedo con ese final cuando ella dice, repite, toma como propias las palabras del Papa Francisco, cuando dice, recen por mí, ¿no? Creo que ayer vimos una Cristina mucho más humana y por ahí uno siempre la ve con el poder alrededor y ayer vimos a una persona conmocionada, ¿no? No sé ustedes que estuvieron más cerca. Sí, 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 muy conmovida, muy conmovida, fue muy conmovedor todo. Nosotros también, de hecho, se expresa en el abrazo que nos dimos, sí, nos pidió que recemos, como lo pide el Papa también. Y ahí estamos, fuertes en la oración y en estar cerca de ella para cuidarla y seguir caminando como país que busca la comunión y la unidad, es lo que ella pidió mucho. Claro. Hermana, este clima de violencia, de división, ¿lo ven en la sociedad? ¿Ustedes lo perciben? Digo, y este mensaje de Cristina como una de las líderes políticas de unirse, de hablar, de acordar, ¿es importante para nuestro país? Claro. En los barrios se vive lo que se vive en el país, los barrios son el país. Entonces, esta mezcla, esta desunión, eso se vive también, esa división. Pero también se vive una gran lucha por unirnos, por juntarnos, porque haya comunión, por trabajar unidos, porque aunque no pensemos igual, estemos juntos para construir un país mejor. Las dos realidades se viven, porque es parte del país. Pero nosotros estamos, como digo, en el centro de la lucha por la comunión y la unidad. Y ahí trabajamos con todo, con la gente, con las familias, con los jóvenes, para que nos respetemos y busquemos un diálogo con lo diferente, con los que no opinamos igual, que es lo que Cristina pide, ¿no? Hermana, está complicada la situación, ¿no? Sí, es compleja, muy compleja, muy compleja, pero estamos en el camino. Ella además trajo las actas del año 29 cuando atentaron contra Hipólito Yrigoyen. O sea que esto no es nuevo, le tiraron cinco tiros y salió ileso. Y lo leyó, y cuando leyó una ponencia en el Senado de la oposición, se pedía la guillotina. Ahí lo contó Cristina, dice, la historia nos tiene que enseñar. Así que, bueno, fue muy fuerte, muy fuerte, sí. Y en ese momento que escuché parte de lo que contaba del año 29, un mundo de hombres, ¿no? Donde no se incluía a las mujeres para nada tampoco. Sí, no, no estaba el voto femenino, hasta las mujeres no aparecían para nada, todos hombres, sí. Sí, sí, sí. ¿Y el momento del abrazo fue emotivo ayer? Fue fuertísimo, fuertísimo, amigos, miren, fue, y amigas, un abrazo tan sentido, tan sentido entre las dos, y yo llevaba a todas las mujeres de nuestro país en mi corazón para abrazarla fuerte y que se sienta acompañada, querida y cuidada. Hasta las lágrimas, a muchos se nos saltaban las lágrimas, sí, sí, sí. Sí, sí, además, como que habló a corazón abierto, ¿no? No sé, se notaba eso. Sí, sí, sí. Se la notaba emocionada, sí, sí. Y no fue casual la elección de que la primera reaparición de Cristina sea con ustedes, ¿no? No me parece nada casual. Bueno, ella eligió esto, ella lo eligió, por supuesto. Se lo dijo ahí claramente, ¿no? Sí, sí. Hermana, le agradecemos mucho el contacto. ¿De qué congregación es usted? Comunidad de Aprendices de Jesús. Ahí está. Bueno, le agradecemos mucho, un beso grande para todos. Gracias a ustedes. Los colegas y gracias por atendernos, ¿eh? Gracias. Nada al contrario, adiós. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.